hola amagueros y amagueras estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos con rey esto es un pollolo, bueno un pichón que acabo de pillar, osea que acabo de que pilla hasta mediodía y bueno aquí está estoy aquí en mi terraza para ver si viene la madre o el padre a bajar y no hay para quien esté preguntando por la corteja, mira ahí está Eren no tío y ahora no se enfoca, vete a la mierda ahí se puede observar Eren la luz está aquí metida no sé si se le viene la culo ya voy a estar aquí abajo metido mirar el pichón y pues bueno si viene la madre lo grabaré y lo subiré, adiós